Por empezar el partido, vamos a ver Central, el equipo de Central va a formar con Buljubasic, Marra, Gervaudo, Cubera, Cijara, Capeletti, Daniel, Hugo González, Carracero y Aitán. Adelante estará Bustos Montoya, Mineiro con Emerson, Indio, Negrete, Claudio y Víctor, Bruno, Roberto, Juninho, Lincoln, Valdir y Erlani. Si vos no dispones lo contrario, ya estamos con el relato de Johnny. Nos quedamos con ustedes, un abrazo. Un abrazo para vos. Queremos solamente tener confirmación desde Estudios de que este sonido que está emanado desde aquí por nuestros amigos de Bandeirantes está llegando bien allí en Estudios, compañeros. Bien, nos metemos entonces, dejamos ya la línea con la que estábamos comunicándonos con nuestros compañeros en Estudios. Allí está Rosario Central y si la mística existe, aquel paso que no fue tan bueno, marcó un campeonato. Señores, ya juegan Atlético, Mineiro y Rosario Central. Arranca el partido semifinal. El que gana va por los laureles. La pelota es de Carracero. Al medio venía a buscar Gaitán. Por la derecha corre Tati Bustos Montoya. A la casa de él ya fue el jugador número 4, Claudio, que se queda con el balón. Arranca por la izquierda. Un pelotazo que queda en tres cuartos de cancha. Capeletti que buscaba. Y el jugador Lincoln que saca ahí lateral para el equipo de Rosario Central. Comienzan a verse algunas marcas personales en el equipo del Atlético Mineiro. Uno de los que tiene marca personal es el jugador Walter Gaitán de Rosario Central. Central tratando de jugar en espacios cortos. Tratando de no desarmarse mucho. De no ser muy largo el equipo del Patón Bausa. Te queremos contar a la gente también que el estado de ánimo de los jugadores era excelente. Estuvimos compartiendo con ellos estas últimas 48 horas desde nuestra llegada a Belo Horizonte. La pelota la tiene en el fondo el equipo de Mineiro. Los Galos. Que estuvieron a principio del partido homenajeando a Tonino Cerezo. El balón es de Víctor. Hacia arriba tratando de buscar a Valdir. La pelota viene hacia el fondo. El que corre es Busto Montoya. El que cerraba el jugador Roberto. Ya la tiene Emerson. Abre por la derecha. Es imponente el marco que tiene esta noche el Magalá Espinto. Se quiere venir por la derecha el equipo de Mineiro. Taco de Cuberas. Recupera Jara. Cuando buscaba a González. Rebotaban el jugador del Mineiro. Ahí lateral para el equipo de Central. Central también ha dispuesto algunas marcas personales. Cuando ataca el Atlético Mineiro. Si se mueve tirado del centro hacia la izquierda de su ataque Hernani. Lo toma Gervaudo. Si va hacia la derecha del ataque. El que lo toma es Cuberas. Pero tratan de tener todos los recaudos. Bien aceitaditos. Bien afinaditos. Como para que este jugador importante no se les escape. Atención que se viene Central. Por la derecha la busca Marra. Ya es de él. Mira el área. Nadie se mete por ahora. Toca cerca. Se quería venir en la corrida el jugador Busto Montoya. Cuando roba y sale Mineiro. Un largo pelotazo en la salida de Indio. El árbitro dice que hay falta. Que es para Mineiro. Y se vienen los brasileros. Si Central pierde un balón más. Charlábamos con el técnico. Sobre este inconveniente que tiene el equipo Canalla. A veces traslada demasiado. A veces genera muy pocas opciones de peligro. Producto de tener muchos yerros. A la hora de entregar la pelota. A la hora de habilitar a un compañero. Y me decía el patón Bausa que era cierto. Y que se había visto muy claramente en el primer tiempo frente a Estudiantes. En la jugada de recién. Amarraron los delanteros a la hora de tocar. Y Daniel le tuvo que recurrir a la falta. Allí se va Carracedo por la izquierda. Vendrá sobre línea de fondo. La marca es de Roberto. Pelota al área. Arriba Emerson. En el área chica ya tiene el balón. Y salió por la izquierda. Se viene el Mineiro. Decía Sergio Lapetra. El domingo en la estancia. Realmente las medidas máximas de este que es el segundo estadio más grande del mundo. La pelota la quería recibir en la corrida sobre el sector izquierdo. El jugador Juninho recibe Marra. Sierra Gervaudo. Pedía Cuberas. Primero Bull Hubasic. Y hace la salida central hacia el medio. Va a recibir Carracedo. Primero llegaba Claudio. Completa Gaitán. Se mete Bustos Montoya. La pelota viene para Bustos Montoya. Puerta del área. Le va a dar de zurda. Tiro. Y la pelota. Se va apenas desviado. Cuando el árbitro está marcando saque de meta para el equipo de Atlético Mineiro. Un cuchillazo al corazón del área brasileña. Se salvó el equipo de Mineiro. Buena la habilitación. No llegó a cerrar el zaguero. Bustos Montoya no pudo darle de lleno. Pero parecía que entraba la pelota central. No lo está dejando crecer al Atlético Mineiro. Lo aprieta en el medio. Y sus volantes no pueden abastecer a su delantero Hernani. Y mucho menos lo pueden hacer con Valdir. El que se mueve por la punta derecha. Esto beneficia al equipo de Bausa que recupera la pelota casi siempre en terreno del Mineiro. Bueno, me da la impresión de que esta noche, Sergio, hay más gente que aquella noche cuando Rosario Central perdiera por tan agustado score aquí en esta cancha. Creo que hay más claro que aquella noche llovía también enormemente. La pelota por la izquierda la está recibiendo el jugador Víctor. Le cometían falta primero. Hay un niño. Hay tiro libre para el Mineiro. Ya viene el balón por la derecha. La bandera arriba del juez de línea ante la subida de Valdir. No le gusta nada al público, al torcedor galo. Hay tiro indirecto en la salida para Central. Estamos en 5 minutos 15 de este primer tiempo. Ya Central avisó con Bustos Montoya. Sale Pulco Basic. El balón por la izquierda para Bustos Montoya. Cerraba Negrete, saca por un costado. Hay lateral para Central. Hasta allí va a llegar Jara. Ustedes oirán seguramente el sonido de los bombos de los torcedores galos. Y en algún momento ya estaremos viendo también a los hinchas de Rosario Central. Se viene el equipo de Rosario Central. El balón es de Daniele. Mete por la izquierda para Carracedo. Puede ganar en la corrida. Va cerrando primero Valdir. Se abre sobre la derecha. Se frena ahora. Toca hacia el medio. Ya es de Negrete. Llega Bustos Montoya. El balón queda en Gaitán. Prepara la zurda. No hay nada en el área. Es Jara que jugaba hacia el medio. Gaitán pide hacia atrás. Está recibiendo a Daniele. Cerca para González. González prueba de lejos. Emerson. Ve cómo pasa la pelota junto a su poste derecho. Hay salida de arco para el equipo de Mineiro. El árbitro dice que es tiro de esquina. Así es. Pegó en un jugador del Atlético Mineiro. Que me parece que está como sin reacción. Que no esperaba que Rosario Central le meta tanta gente en el medio. Que no lo deje armar. No encuentra los espacios. El equipo local. Y eso beneficia indudablemente al conjunto del Patón Bausa. Vamos a arribar a los 7 minutos. Va a venir el tiro de esquina. Ya viene el balón sobre el primer palo. Van varios. Resta Emerson. Estaba buscando la salida de la gente de Central. A correr. Arrancan los brasileros sobre el sector izquierdo. La pelota hacia el medio. En el camino. Capelletti. Recupera el balón. González la tiene. Gaitán la juega. Capelletti con Gaitán. Gaitán otra vez con el jugador. Capelletti que se apoya atrás con Marra. Al medio con González. Otra vez con Marra. Gervaudo lo mira a Cuberas. Y mira mucho más lejos a Jara. Ahí va. Jara que no alcanza a retener. El balón se va por un costado. Ahí lateral para el Mineiro. Allí el banco del Atlético Mineiro. Carlos Alberto. El técnico. Carlos Alberto Torres. Está recibiendo Bruno. El balón por la izquierda. Allí va a llegar Víctor y sin marca. Va a salir Capelletti. El balón es para Hernani. Metida de primera. Le queda a Gaitán. Ahora el que sale es Daniel. Y lo mira a Bustos Montoya. ¿Por dónde irá el Tati? El balón viene por la derecha para Bustos Montoya. Aguanta. Encuentra a Capelletti. Al medio con Gaitán. Quería darse vuelta. Bruno le saca el balón. Pero no hace más que dejarla en González. Que ya abre a Jara. Pide Daniel. El balón para Daniel. Y lo dejan pasar para Bustos Montoya. Ya toca hacia atrás. Es de Carracedo. Meterá al derechazo. Al arco. El balón. Se va desviado. Carracedo. Metía un derechazo. Que estamos viendo ahora. El balón se va desviado. Hay saque de meta para el Mineiro. El equipo de Mineiro está parado con cuatro hombres en el fondo. Uno es Indio. El que se va por el lateral derecho constantemente. El otro es Neguete. Que trata de tomarlo a Bustos Montoya. Si este se tira en la parte ofensiva. Hacia el sector izquierdo. Del ataque de Rosario Central. Claudio casi siempre es el último hombre. Y Víctor es el que marca en la parte izquierda. De la defensa del equipo del Mineiro. En la mitad de cancha. Bruno y Roberto. Los dos para la contención. Juninho y Lincoln. Los dos para la creación. Para juntarse con Hernani. Que es el jugador que está más adelantado por el centro. Y que como les decía. Lo toma Gervaudo. O lo toma Cuberas. De acuerdo a donde se mueva. O con Valdir. Que es el delantero que va bien. Bien abierto por la parte derecha. Durísima falta de Roberto. Al jugador Bustos Montoya. Allí está sentido. Y allí pidieron también el ingreso del carrito. Para poder retirarlo. Y le sumamos a esto. El hecho de que Roberto se ha ganado. La primera tarjeta amarilla del partido. A los nueve minutos de este primer tiempo. Muy duro abajo le fue a Bustos Montoya. Muy bien. Todos especulaban con los primeros minutos del equipo local. Todos decían. Hay que tratar de aguantar los primeros minutos. Porque casi siempre son como una tromba. Ya llevamos casi diez. Y el Atlético Mineiro todavía no pudo generar situaciones de peligro. Esto indica que Central por el momento. Sin llegar mucho hasta la valla que defiende Emerson. Tiene el partido controlado allí en la mitad de la cancha. Hay concentración. Y esto sin lugar a dudas. Beneficia al equipo de Bausa. En lo que tiene que ver con la recuperación de la pelota. Hay tiro libre. Lo va a hacer Cuberas. Por la derecha va Cappelletti. Por la izquierda va Bustos Montoya. Nadie en la media luna del área. El balón por la derecha Cappelletti. Desde atrás lo venía empujando el jugador Víctor. Sigue siendo de Cappelletti hacia el medio. Ya es González. El que corre por la izquierda va Jara. Con él va. Jara que recibe. Carracedo dentro del área. Para él viene. Carracedo en el primer palo. Cierra primero. Con lo justo Claudio. Saca el balón por un costado. Al lateral para Central. Es cierto que Bustos Montoya estaba fuera de la cancha. Producto de la falta de Roberto. Pero recién Carracedo estaba muy solo en el área. Central debe llegar un poco más con los volantes. Si quiere preocupar a Emerson. El que corre es el Mineiro. El árbitro dice ley de ventaja ante la falta de Daniele. Es de Víctor. Víctor con Claudio. Claudio abrirá por la derecha. Va a buscar Bruno. Con él juegan. Bruno viene el balón hacia tres cuartos de cancha. Va a salir a la marca Daniele. Recibía Hernani. Se equivocaba. Marra que tiene. Abre por la derecha con Bustos Montoya. Llega primero para cerrar Claudio. En el medio está Carracedo. Por la izquierda está Gaitán. A las espaldas de Gaitán van Daniele y González. Largo tiro arriba. Atención a la corrida de Valdir. Puerta del área. Sale Bulhubasic. El arquero de Rosario Central ya tiene el balón. Atento. Otro. Un pelotazo. El primero de la noche que mete el equipo de Mineiro. Había quedado en línea la defensa de Rosario Central. Valdir es un delantero muy veloz. Muy rápido. Muy peligroso. Dicen aquí en Brasil que es uno de esos que la corre toda. Y esta la corrió e inquietó a la defensa de Central. Y ahí va otra. La pelota la tiene Valdir otra vez en la puerta del área. Llegaba Jara. Y el árbitro dice... Tiro libre para el Mineiro. En una corrida sobre el sector derecho. Allí se van a preparar para hacer el tiro libre. Estamos en 12 minutos. Fue rápidamente Víctor. El lateral que dicen que le pega muy fuerte a la pelota. Salió corriendo en diagonal. Estaba en su puesto de lo que antiguamente hubiese sido el número 3. A buscar el balón para poder pegarle. Va a venir el tiro libre, señores. Allí lo vemos a Lincoln. Está preparado también para darle Víctor. Va a llegar con la pierna izquierda. Tiró. Y la pelota. La pelota que se cruza con la mano de Bulhubasic en el medio. Se va por un costado. Hay tiro de esquina para el equipo del Mineiro. Y no nos mintieron. Allí está la repetición. Se le colaba a Bulhubasic. Excelente atajada del arquero de Central. Le va a dar Víctor con la pierna izquierda. El balón que va a caer en el área. Empuja el Mineiro. Barón arriba. Estaban buscando la puerta del área. Va llegando ahora el árbitro. Dice, no señor, pare todo. Hay falta en ataque. Hay tiro libre en la salida para el equipo de Rosario Central. Y Víctor, sin lugar a dudas, perdón, Valdir, sin lugar a dudas, genera peligro. En ese sector recién, en dos oportunidades. Primero, encontrando a la defensa de Rosario Central, marcando en una línea y tratando de picar, buscando un pelotazo que venía desde el propio campo del Atlético Mineiro. Y después, metiéndose por detrás de las espaldas de un Jara que había quedado casi desatendiéndolo al jugador y debiendo recurrir a cometer una falta. La pelota es de Jara, cruza el medio. Se viene justamente hacia el medio. Allí está pidiendo Busto Montoya. Primero, Capeletti de taco hacia atrás para Marra. Corre Marra. Llegará a tres cuartos de cancha. Va a meter el centro. Rebota la pelota en las espaldas de Víctor. Y arranca ahora con un largo tiro el in-call. Tiene que cerrar en aquel sector el jugador Cubera. Se queda Cubera con el balón. Pero también llega para marcar Yulinho. Cubera sale por la derecha. Va cerrando ahora Claudio. Toca hacia atrás y en la media luna del área va a salir ahora Emerson abriendo el balón por la derecha. De a poco va ganando terreno el Atlético Mineiro. De a poco va encontrando espacios y va manejando la pelota. Central se ha desconcentrado un poco y no tiene respuestas ofensivas. La pelota es por la izquierda. Allí, Lincoln. En el medio le está recibiendo Bruno. Bruno que tira largo por la derecha. Va a la marca Gaitán y también González. El balón lo tenía en aquel sector el jugador Indio. Indio que viene hacia atrás para Bruno. Bruno organiza el ataque. Abre por la izquierda para Víctor. Víctor de zurda al medio. Atención que estaba recibiendo en aquel sector. El jugador es un niño. Abren por la derecha. Va a llegar Indio. Pierna derecha para meter el centro. La pelota al área de cabeza Cuberas. Tira el balón por línea de fondo. Hay un nuevo tiro de esquina para el equipo de Mineiro. La subida de Indio sin lugar a dudas va a complicar a Rosario Central. Si es que Central no pone un hombre por ese sector. Como para que Indio tenga alguien a quien marcar. Y no encuentre la tierra fértil para ir al ataque. Ya viene el centro pelota al área. En el punto penal estaban restando. La va a recuperar para darle de zurda con la pierna izquierda a Víctor. Se va por encima del travesaño. Le agarró preocupación de última a Bulhubasic. Parecía que la pelota caía pero se va por encima del travesaño. Hay saque de meta para el equipo de Central. Estaremos arribando a los 16 minutos de este primer tiempo. Están 0 a 0. Mete mucha gente en el medio del equipo del Atlético Mineiro para marcar. Sobre todo le presta mucha atención a tres hombres. A Gaitán, a Carracedo y a Bustos Montoya. A Bustos Montoya trata de abrir la defensa del Mineiro. Trata de generar espacios para que sean ocupados en la parte ofensiva por los volantes de Rosario Central. Quizá participa muy poco del juego. Pero se lo ve picando por derecha, por izquierda. Tratando de arrastrar marcas para que Carracedo o Gaitán o Marra entrando por la derecha o Cappelletti vayan a buscarlo. Largo tiro para Bustos Montoya. Metía hacia el medio pero cierra Claudio. Y abre por la izquierda. Arranca el equipo de Mineiro. Vienen a buscar los volantes. Allí está Juninho. Otra vez con Claudio. A su lado va Negrete. Es de él. Viene a pedir Lincoln. Lincoln abre por la izquierda. Ya es de Víctor. Con él sale Cappelletti. Víctor juega hacia atrás. Claudio que la recibe. Por la derecha y largo va a buscar Indio. Estamos llegando a los 17 del primero. El varón hacia arriba. Estaba cortando. Jara la deja en Carracedo. Intentará por la derecha Carracedo. Ya la tiene Cappelletti. Se apoya en Marra. Vuelve a pedir Cappelletti. Está marcado. Viene el varón lejos. Y a correr. Allá se va Cappelletti. Y el que cierra primero es el jugador Claudio. Con Negrete. Otra vez con Claudio. Por la izquierda. Largo tiro al medio. Daniele de pecho. Abre sobre la izquierda para González. No bajara. Hacia el medio para Gaitán. De primera para González. Va cerrando primero Indio. No obstante González llega para marcar sobre línea de fondo. Roba González. Se quiere meter en el área y de atrás. La estaba sacando bien Indio. La salida es para Negrete. Se viene Mineiro. Fue buena la presión de Central para no dejar salir claro al Atlético Mineiro. Primero por este sector. Por la izquierda de la defensa del Mineiro. Había ido a apretar Gaitán y Gustos Montoya. Después en una pelota que era casi perdida para Central. Se la jugó Hugo González. Para que no salga Indio armado. Fundamentalmente la ganó. No pudo generar una situación de peligro. Pero sin lugar a dudas fue interesante el marcaje del equipo de Bausa en ese sector. Cómo se enojan los brasileros. La gente del Galo está muy enojada porque el árbitro acaba de marcar una falta en favor de Rosario Central. La pelota de Gusto Montoya. Intentará venir por la izquierda. Allá se va. Toca hacia atrás para Carrasido. Más hacia atrás para González. Está Daniele. Intentando apoyar atrás. Para él viene. Daniele que lo mira a Gaitán. Pide Gaitán. Gaitán que no llega. La pelota por la izquierda es para Víctor. Va a salir Capelletti. Al medio campo. Cuberas baja de pecho. Abre el balón por la derecha a Capelletti. A ver quién se mete. Pide Carrasido. Pide Gaitán. Gaitán que recibe. Lo marcan. Le comete en falta. Hay tiro libre para el equipo de Rosario Central. El problema que se le genera a Rosario Central es que si Gaitán y Carrasido no van a buscar cerca de Bustos Montoya, este queda muy solo e irremediablemente está condenado a perder contra los hombres del Atlético Mineiro. Pero si van a buscar, la pelota en central la tienen que administrar. Hugo González y Daniele. Y esto por supuesto no es lo más conveniente. Ya llega Carrasido. Pelota al área. Arriba quería venir Daniele. Intenta ganar. Resta. Primero desde el fondo Negrete. El que busca ahora es Carrasido. La perdía. Es de Mineiro que mete un largo tiro por la izquierda. Va a salir Cuberas. Quería ganar. En el camino Cuberas comete una falta al jugador Hernani. Y ahora Cuberas queda con una seña. Tarjeta amarilla para el 6. Así estamos viendo la reiteración de la falta. Se le iba Hernani. Tuvo que ponerle el brazo. Hay tiro libre para el Mineiro. Está preparado Víctor. Al área ya fue Hernani. Toca nomás hacia el medio para Bruno. Bruno intentará abrir por la derecha con Indio. Indio otra vez con Bruno. Bruno lo está viendo al jugador Lincoln. Quiere venirse Lincoln. Va a salir a marcar Carrasido. La pelota es de Víctor. Otra vez para Lincoln. Se viene Lincoln y lo deja Carrasido. Por momentos crece el aliento para el Mineiro. El balón por la derecha. Allí está Indio. Indio que intentará venir. Cuando estaba cometiendo una falta González. Hay tiro libre para el Atlético Mineiro. Las expectativas en la gente del Mineiro se generan cuando la toma Juninho, cuando la toma Hernani o cuando la toma Lincoln, que son los tres hombres de la mitad de cancha hacia adelante más habilidosos. Por supuesto, de allí quieren que se profundice con Valdir o con alguno de ellos mismos que se desprenda de esa zona y vaya al ataque. La pelota es de Víctor. La pelota es de Víctor. Por la izquierda el ataque de Mineiro. Capeletti que la roba. Se va por un costado. Ahí lateral para el equipo brasilero. La pelota la está recibiendo. Ahora el Mineiro se equivoca. La dejan en Gaitán. Carrasido que la recibe. Se apoya en González. Viene hacia el medio para Gaitán. De atrás salía y duro a cortar el jugador Negrete. Ahora Daniel que la tenía. Le cometía una falta a Juninho. Hay tiro libre para el equipo central. Esto es Cable Hogar. En una transmisión conjunta con LT8. Radio Rosario. La única radio de amplitud modulada aquí en el Mineiro. El balón por la derecha para la subida de Bustos Montoya. La deja salir. Y Claudio. Hay saque de meta para el equipo de Mineiro. Sergio. Aquellos primeros minutos que se esperaban con tanto miedo. Han ido pasando. Así es. Y todavía sigue el partido en la mitad de la cancha. Muy poco se han acercado los dos equipos hasta el arco rival. El Mineiro con aquel tiro libre de la jugada que generaba Valdir. Y central con algunos arrestos. Allí se va a Carrasido. Buscará línea de fondo para hacer el centro. Marca. Abajo. Indio. La pelota se va por leña de fondo. Hay tiro de esquina para el equipo de Rosario central. Estamos en 22 minutos. De este primer tiempo. Va Carrasido para darle con la pierna derecha. Daniele va al primero. Ya subió Cuberas. Afuera se queda Capelletti. Afuera también Gaitán. Va Gerbaudo. Está Bustos Montoya. Ya sigue el balón al área. Estaba restando primero de cabeza Claudio. Sobre la izquierda la vienen a buscar. Era Negrete. Va a salir abajo. Está ganando Capelletti. Capelletti que gana. Atención. Era Hernani que venía del piso. La pelota viene al área. Estaban pasando todos. Le va a quedar a Gaitán. Pierna izquierda. Abre por la izquierda para Carrasido. Meter al centro. Atrás Gervaudo. Como se lo perdió Rosario Central. A los 22 minutos 40. Una muy bonita jugada. La pelota que viene hacia atrás. Allí estaba Gervaudo para darle con la derecha. Se fue apenas desviado. Venía parado, no, de frente al arco Gervaudo. Intentó darle de derecha. La pelota salió derechito también. Y se fue en la misma dirección en que su vista estaba. No enfocada al arco, sino un poco más allá. Se perdió una muy buena oportunidad. Rosario Central. Hay un trabajo muy interesante del chico Capelletti. Por el sector de la derecha en el medio campo Canalla. Donde hasta el momento se ha encargado de marcar. Y muy bien hay un niño que va por allí. Y de tapar la subida de ese hombre. De Víctor. La pelota de Víctor. Con el Capelletti. Víctor que pide que se meta a alguien. Ahora cierra Jara. González que toca hacia la izquierda para Gaitán. El organizador que se frena. Pisa. Levanta la cabeza y abre a la izquierda para Jara. Hacia el medio viene. Gaitán mete por la izquierda a González. Otra vez con Jara. Central quiere tocar. Y ahora le cometían una falta al jugador Jara. Que se queda tendido en el piso. Era Valdir. Que lo tocaba el árbitro. Marca la falta. Hay tiro libre para Rosario Central. Estamos ya en 24 minutos de este primer tiempo. Y allí está la falta. Llega a tocarlo el jugador del Atlético Mineiro. A Juan Ramón Jara. Pero indudablemente se nota en la repetición que el hombre iba a buscar la pelota. La pelota venía para Bustos Montoya. El árbitro dice que había una falta de negrete, señores. Hay tiro libre para el Canalla. Sobre el sector izquierdo. Allí se están preparando y allí va Bustos Montoya. Allí va un ramillete de jugadores de Central también. Se quedan González y Marra. Vamos a ir al centro. El balón que viene al área. ¡Cabezazo! De Bustos Montoya la pelota está en las manos de Emerson. Acaba de salvarse el Mineiro. Es justo decir que en estos primeros 25 minutos Central es el que ha hecho mejor las cosas. Le falta profundidad ofensiva. Pero es quien más ha llegado. Salvo en algunos instantes del partido, el Atlético Mineiro siempre debió soportar que Central le maneje la pelota. Que le achique los espacios y verse imposibilitado de llegar con peligro al arco de Bulhubasic. La pelota es de Hernani ahora. Viene hacia el medio. Allí la tiene Lincoln. En tres cuartos de cancha con Hernani. Se apoya atrás con Lincoln. Abre por la izquierda para Víctor. Llega sin marca Víctor. Intentará meter la pelota al área. Se retrasa. Se enoja la gente del Mineiro. Abren el balón por la derecha. Así está Indio. Con él va a Valdir. Se viene Indio. Lo estaba marcando abajo Gaitán. La pelota es de Valdir. Cierra Jara. Ya la tiene el paraguayo. Deja en cuberas. Que de zurda la tira hacia el medio. Quería venir Bustos Montoya. Pero el árbitro dice, a instancias del juez de línea, que no lo ve. Ahora lo vio. Ahora advierte el árbitro que la pelota se había ido por un costado. Y que hay lateral para el equipo del Atlético Mineiro. Allí estamos viendo la caída de Bustos Montoya. Y antes, la pelota se había ido. Lateral. Corre Cuberas. Pon el cuerpo. Cubre. Y la pelota se pierde por línea de fondo. Aún con el esfuerzo de Hernani, hay salida desde abajo para el equipo de Rosario Central. Uno de los problemas fundamentales que tiene Rosario Central es que no tiene hombres en la delantera tirado por los laterales. Y esto, cuando ataca el Atlético Mineiro, queda muy claramente plasmado. Porque Bustos Montoya se tira al medio. Porque lo absorben en la marca entre Negrete y Claudio. Y porque le permite irse sin problemas y sin pensar que puede haber algún jugador rival atrás. Tanto a Indio por derecha como a Víctor por izquierda. Ya se viene Víctor. La pelota hacia el medio es de Bruno. Bruno intenta otra vez con Víctor. Va a salir Capelletti. Hacia el medio. Se equivoca. Le deja en Gaitán. ¿Dónde está Bustati? Bustos Montoya. Ya estaba corriendo. Se da vuelta Gaitán. Se va Bustos Montoya por la izquierda. Va a meter el balón por la derecha para Carracedo. Justo estaba cerrando Claudio. No le sobró nada al 4 de Mineiro. Y ahora la descarga sobre la izquierda para el jugador Yurinho. Sale Bustos Vazic. Tira la pelota por un costado. Y ha estado muy atento el arquero de Central. De todas formas, me da la sensación que el despliegue físico que ha metido Central en estos primeros minutos lo comienza a sentir Walter Gaitán. Que está caminando la cancha y que no tiene la impronta necesaria. La pelota de Indio se viene por la derecha. Se mete en el área. Cruza el balón. Al primer palo. La pelota se pierde por línea de fondo. Hay susto. Me imagino. La hinchada de Rosario Central allí en Rosario. Allí estamos viendo el tiro. La pelota cruza junto al coste izquierdo. Había pegado en la pierna de un jugador de Rosario Central. En línea no se dio cuenta. Mejor para Central. Sin lugar a dudas. Y marcaron saque de arco. Nuestro saludo enorme a todos los compañeros en la apoyatura periodística y técnica de Cable Hogar allí en Rosario. Como así también a todos los amigos aquí en Brasil que han estado trabajando para esta transmisión. Y obviamente el saludo a toda la gente de Rosario que está conectada a Cable Hogar. La pelota es de Valdir. Va a venir el balón hacia el medio. Allí va corriendo Lincoln. Cierra primero de cabeza Gervaudo. Quiere completar Daniele. El balón por la izquierda va a venir para Víctor. No llega. Se le va por un costado. Ahí lateral para el equipo de Rosario Central. Recordamos los suplentes del Atlético Mineiro con el 20 Clever. 14 Alcir. 3 Lima. 13 Edilson. 19 Alessandro. 23 Mirón. 25 Jaiton. Y los de Rosario Central, Sergio. Con el 12 Tombolini. 2 Casiani. 18 Rochi. 23 Ezequiel González. Dale. Pelota al área. Quiere llegar Bustos Montoya. Cabezazo. Me dio la impresión inclusive como que había rebotado en Bruno. Allí viene la pelota al área. Van a saltar. La pelota es de Bustos Montoya. Por lo menos la impresión que nos dan la reiteración. Hay salida desde abajo para el equipo de Mineiro. Completan el banco de Central. Calvo, Flores, Coronel y Maceratesi. Ya la tiene Víctor. Metió largo para la subida de Valdir. De cabeza Jara. La deja en Valdir. Se está metiendo Hernani. Viene también Juninho. La pelota es de Indio ahora. Hacia atrás se va apoyando. Está pidiendo Bruno. Bruno ya la tiene. Por la izquierda está Víctor. Va a salir Capelletti. Hacia el medio para Hernani. Otra vez de Víctor. Marca Capelletti. Está ayudando en aquel sector para hacer la salida. Ahora Gervaudo. Largo tiro para Bustos Montoya. Atención señores. Cierra primero de cabeza. Y se abre Negrete. Quiere venir Negrete. Adelantó el balón. Hacia el medio. Viene buscando ahora Hernani. Abre sobre el sector derecho. 30 minutos 30. De este primer tiempo están 0 a 0. El balón vendrá hacia el medio. Cierra primero Cuberas. Va a ver saque de meta para el equipo de Mineiro. Reitero un concepto. Está parado Gaitán en la cancha. Y esto perjudica a Central porque no puede tener la pelota en ofensiva cuando logra recuperarla. Siempre está volviendo. La pelota la tiene ahora Bruno. Bruno que jugaba con Roberto. Que abre para Indio. Allí está recibiendo Juninho. Va cerrando Jara. Pisa el paraguayo. Se da vuelta. Tira el balón hacia arriba. Rebotaba en Roberto. El árbitro dice que siga nomás. Y entonces la está recibiendo Juninho. Cierran los jugadores de Rosario Central. Atención. La pelota viene hacia arriba. Va a entrar Hernani. Y sale Bulhubasic. Después de una serie de faltas que pedían los del Mineiro. Y que el árbitro no da. La pelota llegó a las manos de Bulhubasic. Me da la sensación que hay varios jugadores de Rosario Central que están sintiendo el desgaste de una cancha muy grande. De el trajín de los primeros minutos de este partido. Que están, como se dice en el boxeo, quizá cambiando de aire. Pero que se nota. La tiene el Mineiro ahora. La pelota por la derecha de Indio. Quería marcar González al suelo Indio. Y el árbitro dice que se pare nomás. No pasó nada. Gaitán recibe. Pisa. Mete el balón para Carracedo. Va corriendo Bustos Montoya por la izquierda. Atención. Carracedo que busca compañía. La mete para Bustos Montoya. La pelota le da en la cabeza. El que va restando primero Claudio. El que recibe Gaitán. Gaitán que va a meter por la derecha seguramente para Marra. Ya viene con él. Marra meterá el balón hacia el medio. Está pidiendo Carracedo. Carracedo por la derecha. A sus espaldas. Está llegando para la marca Bruno. El árbitro dice que la pelota la sacaba el de central. Hubo falta contra Carracedo. Allí está claramente la pierna del jugador del Atlético Mineiro. El árbitro se apoyó en línea. En línea le dijo que no había sido nada a mi criterio. Fue clara la falta del jugador del Mineiro. En el medio está recibiendo Juninho. Sale a marcar Cuberas. Juninho que cruza para Valdir. Cierra primero Marra. Daniel que recibe. González que no llega. El que llega era Roberto para dejar en Indio. Otra vez al medio con Roberto. A la derecha para Valdir. Vendrá otra vez hacia el medio. Está Bruno. El balón es primero para Juninho. Atención. Metía para Valdir. En definitiva la pelota de Buljo Basic. Ya la tiene Jara. Hacia el medio para Bustos Montoya. De atrás lo empujaban. Siga dice el árbitro. Bustos Montoya con Jara. 33 minutos del primer tiempo. Están 0 a 0. Daniel que recibe en el círculo central. Capelletti. Otra vez con Daniel. Ahora con Marra. Al medio con Capelletti. El que no corre es Marra. Está recibiendo Carrasedo ahora. Mete por la izquierda para González. Allí recibe Jara. No tiene profundidad el juego de central. Toca en el medio. Pero no tiene hombres que se desmarquen. Está muy parado Bustos Montoya. También Gaitán en ofensiva. Entonces hay que tocar en el medio. Porque irremediablemente si se profundiza el juego termina en los pies de un jugador del Mineiro. Venía buscando Hernani. Cuberas queda con Jara. Jara otra vez con Cuberas. Allí el balón es de Jara. Mete sobre la izquierda para González. Busca Bustos Montoya. Otra vez González. Para Carrasedo. Carrasedo que lo vea Gaitán. Va a abrir largo por la derecha para la subida. En aquel sector de Capelletti. Va a meter el centro. Atrás viene Marra. Capelletti que levanta. El balón se va por encima del arco. A los 34 minutos del primer tiempo. Con el partido 0 a 0. Sale Mineiro desde abajo. De todas formas era muy difícil de concretar esa jugada. Había 7 jugadores del Mineiro defendiendo contra 2 hombres de Rosario Central. Que estaban en ataque. Uno era Gaitán. El otro Bustos Montoya. Y se sumaba Carrasedo. Podría haber pasado algo si Capelletti no definía mal esa jugada. Pero sin lugar a dudas era muy difícil. Porque había una supremacía importante de hombres del Mineiro. Bruno que abre por la izquierda. La pelota es de Víctor. Va a salir Capelletti. Está llegando primero para la corrida Juninho. Lo van a marcar Juninho. Dejan pasar para Bruno. Estaba cortando González. Negrete en el medio. Abre por la derecha con Indio. Va a salir Gaitán. Indio viene más hacia el medio. 35 minutos. Todo igual 0 a 0. Cuando se quería venir en la corrida el jugador Lincoln. El árbitro dice señores. Hay peligro para Rosario Central. Hay tiro libre para el Mineiro. De todas formas Central en los últimos minutos. No aguanta la pelota en ataque. Y en defensa trata de pararlo al Mineiro. Cada vez más metido atrás. Esto es peligroso para el equipo de Bausa. Peligrosísimo tiro libre. Está Bruno. Se va Lincoln. Está Víctor. Se queda Víctor con la zurda. Se prepara la barrera con todo. Va a llegar el zurdazo. O el derechazo. Va a llegar Víctor. La tiró a la favela que está detrás del Estadio Mineirao. Pero le pega fuerte. Fue a parar a la tribuna. Hay una distancia enorme entre donde termina la cancha y la tribuna. Fue a la tribuna y bien arriba de la tribuna. Ese zurdazo del lateral del Atlético Mineiro. La pelota en el medio. Es de Víctor. Estaba cortando marras de Daniele. Busto Montoya. Pisa. Se da vuelta. En cara. Hacia el medio. Estaba jugando con Gaitán. Vamos la sociedad. Así la tiene Busto Montoya. Otra vez con Gaitán el árbitro. Estaba mirándolo a Gaitán que le pedía una falta. Lo venía agarrando Roberto. Mientras tanto Emerson que la tiene. Claudio que sale. Víctor que pide. 37 minutos. Allí está buscando Cappelletti. Marra que tira el balón hacia arriba. Está recibiendo Claudio. Ahora es de Indio. Vendrá por la derecha. Ya lo espera González. Largo tiro para la subida de Valdir. Rechaza Jara. De cabeza Cuberas la deja en Bull Hubasic. Y va a hacer la salida el equipo de central. Imperfección. De una imperfección les decía salió bien. Jara había rechazado muy mal. Fue a parar a la cabeza de Cuberas. Y lo que podría haber sido algo complicado para central. Se simplificó al llegar a las manos del arquero. Daniele que gana. Abre por la izquierda. Quiere buscar a Gaitán. A la pasadita se la roba Indio. Abre el balón. Por la izquierda con Víctor. Lo van a escalonar entre Cappelletti y Marra. En el medio le queda a Juninho. Otra vez con Víctor. Allí va a salir Cappelletti. Pelota al área. Rebotaba en Cappelletti. Bull Hubasic. Bull Hubasic. Se queda con el balón. Arnani sale para el equipo de Rosario Central. Mete para Carracedo. Carracedo que quería venirse. El árbitro dice que no hay falta de Víctor. La está reteniendo ahora. En el suelo viene Hernani. Qué patada que le dio Hernani. Qué violento que fue Hernani con Bustos Montoya. Hay tarjeta amarilla para el número 10. Yo le voy a decir una cosa. Si el árbitro allí está en la repetición de la jugada. Va muy arriba. Va a la altura de la rodilla. Si el árbitro interpreta que el jugador va a pegar con intención. Yo no sé si no es para tarjeta roja. Porque sin lugar a dudas rápidamente corrió hasta ese sector Mario Sánchez. Metiéndose la mano en el bolsillo para sancionar con tarjeta amarilla al jugador Hernani. Un Hernani que no está pesando mucho en el partido. Que no le llega muy clara la pelota. Y que muchas veces debe retrasarse para buscarla. Haciendo que el mineiro pierda poder ofensivo. A Gaitán le dieron muy duro. Mientras los arbitrajes piensen en la importancia del partido. En la calidad del partido. Y luego en si la falta fue o no premeditada. Mientras el objetivo no sea arbitrar la falta. Entonces seguiremos viendo tarjetas amarillas con un merecimiento mayor. Gaitán ya está recuperado. Hay tiro libre en el círculo central. Es para Cuberas que lo va a hacer. Pierna izquierda. Largo tiro arriba va Augusto Montoya de cabeza de Vuelve Indio. Va a recuperar Daniele. Es de Jara. Jara con Carracedo. Ya está Gaitán de nuevo en el campo. Va a buscar González por la izquierda. Arriba con Carracedo. Quería darse vuelta. El árbitro dice que hay falta sobre Carracedo. Hay tiro libre para el equipo de Rosario Central. La falta de Bruno sobre Carracedo. El tiro libre en tres cuartos de cancha. Estamos ya en 40 minutos. Largo tiro para la subida de Bustos Montoya. Sobre línea de fondo la va a tener. Lo viene acompañando Jara. Lo están marcando entre Indio y Claudio. El balón se va por un costado. Y el árbitro dice que la empujaba Tati Bustos Montoya. Que hay lateral para el Mineiro. Ya la tiene Claudio. Al medio llega Daniele. Estaba llegando primero Juninho. Abren el balón por la izquierda para Vítor. Viene a buscar Hernani. Pero van a meter el balón por la derecha. Va a salir González para ganar. Va a pelear con Indio. Indio que gana. González que corta. Recupera ahora en la salida central. Se venía. El jugador Carracedo le estaban cometiendo falta. Una nueva falta. Y en el medio campo hay tiro libre para el equipo de Rosario Central. Otra vez la tiene Carracedo. Por la izquierda con Jara. Baja González a cubrir a Jara. Al círculo central. Allí está Daniele. Daniele intentará venir por la derecha. La pelota es de Marra. Ya la tiene Gervaudo. Pide Cappelletti. Primero Gaitán. Corre Walter Gaitán. Daniele viene con él. Con el cuerpo Daniele pasaba de largo Valdir. Es de Jara ahora. Jara mete para Bustos Montoya. Corta Negrete. Sacó con la pierna derecha. La pelota fuera del campo. A los 41 minutos 30. 30. Hay lateral para el equipo de Rosario Central. Allí está Jara. Sin lugar a dudas. Si Bustos Montoya llega a convertir en el partido de hoy. Habrá sido un tanto como si lo trasladáramos al boxeo por demolición. Ha entrado muy poco en juego. Ha generado muy pocas situaciones de peligro. Pero a los agueros del Atlético Mineiro los ha hecho correr de derecha a izquierda casi, casi durante los 41 minutos, casi 42 que se llevan disputados desde el primer tiempo. Ha tenido un desgaste físico muy grande. Pero no ha tenido una gran colaboración con Carracedo o con Gaitán en la parte ofensiva. Me parece que a Bustos Montoya lo mandaron a hacer el trabajo sucio. La pelota es de Carracedo ahora. Carracedo que lo ve a Bustos Montoya. Se apoya en Marra. Ahí va corriendo Marra por la derecha. No hay nadie en el área de Central. Estaba llegando por el otro lado González. Le sacan la pelota a Marra. Hay lateral para el equipo de Central. Estaremos arribando a los 43 minutos. Es de Carracedo. Quería meter un caño. Bruno, cerraba las piernas Víctor. Lateral que ya se hace. Así va Daniele. Quería meterla en el área. Rebotaba en Bruno. Recupera Gaitán. Quiere venirse Gaitán. Pasa entre dos. Pasa entre tres. Pasa... Ay, el cuarto. Cuando iba a decir pasa entre cuatro. Justito. Adivina Claudio. Se queda con el balón. Y Juninho que gana. Y Carracedo que apoya. Y va a venir Bustos Montoya. Y le queda Gaitán que quería probar de lejos al arco. Rebotaba la pelota. El caso es que la tiene Indio. Y va a salir por la derecha para el equipo de Mineiro. Si Gaitán pasaba al cuarto ya se metía dentro del área. Y si Central generaba una situación de peligro y convertía. Me parece que nos teníamos que ir todos del Mineirao por la jugada. Que había intentado hacer este muchacho. Quizás un poco por obligación. Porque no tenía con quien descargar. Pero sin lugar a dudas. Mirando para adelante. Yendo a buscar. Tiene un talento impresionante. La pelota la tiene ahora. Daniele. Venían para Bustos Montoya. Corría por la izquierda González. El árbitro dice que había una pierna levantada. De Bustos Montoya. Hay tiro indirecto en la salida. Para el equipo de Mineiro. 44 minutos señores. Todo está cero a cero. Atención que se viene. El jugador Juninho. Puerta del área. Abre por la derecha. Allí están preparados para meter. Se va corriendo por la derecha. Valdir quiere meter el centro. Puerta del área también. Resta. Con lo justo Marra. El balón se va por un costado. Ahí lateral para el Mineiro que apura. Estaremos llegando al tiempo cumplido. Es de Indio. Deja en Juninho. Con él va a salir Jara. Pisa Juninho. Roban la salida central. Está pidiendo Carracedo para él. Viene. Va a salir Bruno. Carracedo va a ganar en velocidad. Corre Carracedo. Nadie en la derecha. Atención que viene Cappelletti ahora por la derecha. Se está metiendo Bustos Montoya. Carracedo. Al no tener con quién, como decía Sergio. Es casi imposible. Casi imposible poder generar una situación de peligro. Cuando un jugador toma la pelota en su campo. Debe correr con ella un montón de metros. Y todavía no tiene posibilidades con quién descargar. Alguno se la va a sacar. Esto es casi irremediable. Y esto le pasó a Carracedo recién. Que pudo dejar a un par de hombres en el camino. Pero que termina chocando contra los defensores. Y con la imposibilidad de descargar en un compañero. En el círculo central. El balón sale por la izquierda para Vítor. Allí la está pidiendo. El jugador Bruno. Abre por la derecha. Se viene Indio. Andá, andá, le dice Roberto. La pelota es de Juninho. Va a la marca de González. Sigue Juninho. Viene hacia arriba de cabeza. Estaba devolviendo Jara. Ahora es de Daniele. Por la izquierda la recibe Carracedo. Con él va Busto Montoya. Lo va acompañando Gaitán en el medio. Toca hacia atrás. Hacia el medio vienen con Daniele. Daniele con Carracedo. Carracedo que quería tocar con Gaitán. Gaitán que aguanta. Viene al piso. Le cometen falta a Gaitán. Bueno, pero vamos a convenir también, Sergio, que... Cada cinco veces que la toca Gaitán... Viene cuatro al suelo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Recurren a la falta. Hay muchos jugadores del atlético Mineiro que en la mitad de la cancha... Recurren a la falta como jugada casi sistemática. Ah, pero muy bien. Marra se viene por la derecha. Marra, atención, va a meter hacia el medio. Por así va llegando Carracedo. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rosario Central! ¡Gol! ¡Canalla! Por la derecha Marra metiendo al medio. Allí estaba Carracero para darle de zurda. La pelota se mete, se anida en el fondo de la red. Se silencia el Mineirao. Estalla Rosario a los 46 minutos con la llapa. La llapa es Rosarina. Rosario Central 1. Mineiro 0. Silencio en el Mineirao. La alegría por ahora es Rosarina. El gol de Central lo hizo el mejor jugador de Central. El que supo ponerse en posiciones defensivas. Y además supo conducir la pelota al ataque. Fue Carracedo con una gran definición. Después de una muy oportuna subida de Marra. Central se va 1 a 0 a favor. Ahora que terminó el primer tiempo. Y esto sin lugar a dudas, Johnny. Sin lugar a dudas. Es una satisfacción para el equipo que había entregado. Y que había dejado en estos 45 minutos en la cancha absolutamente todos. Quiere que le diga la verdad. Estoy sorprendido del rendimiento de Central en estos primeros 45 minutos. Señores, ustedes lo están viendo. Ha terminado el primer tiempo. Y me gustaría poder acompañar estas imágenes que ustedes están viendo. Con lo que genera para nosotros aquí en el Mineirao. El silbido y el grito con el que fue despedido el equipo de Mineiro al cabo de este primer tiempo. Ha terminado la primera parte. Está ganando Rosario Central con un gol. Que da una diferencia en lo futbolístico. Y veremos si es también en lo psicológico. Nos vamos por un par de minutos con ustedes. Allí a Rosario. Nos acomodamos aquí en nuestra cabina. Y entonces empezamos a compartir los conceptos. Tanto de ustedes allí. Como de nosotros aquí en el Magalá Espinto. Nos vamos con ustedes. Allí en Rosario. ¡Gracias! 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 Un saque de meta para el equipo de Rosario Central. Hay más actitud en el equipo de Mineiro. Está mucho más adelantado el lateral indio. Lo tiene casi a la altura de la línea de Hugo González. El jugador Leighton que ingresó se para por la izquierda. Casi como el viejo Win izquierdo. Por derecha va a baldir y por el medio trata de ocupar posiciones el jugador Hernani. Pero cuidado, que este adelantamiento del equipo de Mineiro también lo obliga a dejar espacios en el fondo. La protesta de Gaitán, puerta del área, se quería venir Gaitán, hay falta de Claudio. Hay tiro libre para Central. Se prepara el equipo de Rosario Central. Claudio intenta dar explicaciones. Serán vanas. Hay tiro libre para el Canalla. Creí que Carracedo definía el partido en la jugada anterior. Qué cerca que estuvo el equipo de Bausa de ponerse 2 a 0, de romperlo, de hacerlo anímicamente a este conjunto del Mineiro que había salido a buscar con muchas ganas y que se había encontrado con esa contra después de un yerro grande del defensor Claudio. No pierde el ánimo la Petra, que hay tiro libre. Está preparado Carracedo también, Gaitán. Llegará Carracedo. La toca para Gaitán, va a probar al arco, el segundo palo, la pelota se va. Está totalmente desviada, la de Pizarrón que no sale. Se enoja Walter Gaitán y sale Mineiro por la izquierda. 4 minutos 30. Ahí está Carlos Alberto, mirá. Intenta dar explicaciones. Los gritos que escuchaban eran de Carlos Alberto, el técnico del equipo de Mineiro. Hay tiro libre para el local. Mirá cómo baila el canalla. Es Gaitán el que la recibe. ¡Vamos, vamos! Se va apoyando atrás. Jara que mete al medio. Quiere correr Bustos Montoya. Ganaba de cabeza, de atrás le daba duro Negrete. Negrete vuelve a señalar el hombro. Le pegó con el codo, ¿eh? Hasta el momento, y espero que siga así, el arbitraje de Mario Sánchez es excelente. Muy buen arbitraje del chileno, que por algo dirigió el Mundial, sin lugar a dudas, en esta noche de Belo Horizonte. Al tiro libre está preparado Carracedo y también Jara. ¿Qué pasa, Carlos Alberto? ¿Qué pasa? Al medio recibe Daniele. Estaba cortando primero el jugador Lincoln. El árbitro dice que hay falta sobre él. Se hace rápido el tiro libre y muy lejos de donde fue. Por la izquierda se viene Mineiro. Va corriendo el de Aiton. A él venía, pero estaba Marra en el camino. Ahí lateral para el Mineiro. Rápido lo hacen. Quiere empujar en los primeros minutos el equipo de Mineiro. Recibe Lincoln. Carracedo que roba. Completa sacando Gerbaudo. Va a buscar Bustos Montoya. Círculo central para Negrete. Por la derecha viene Indio. Con él González. Primero Bruno. Pierna arriba de Daniele. Tiro indirecto para el equipo de Mineiro. Está preparado para hacerlo Roberto. Mía, mía, dice Negrete. Ya es de Claudio. Al medio para Lincoln. Por la izquierda recibe Víctor. Valdir ordena en el ataque. La pelota es de Hernani. Que no ha entrado mucho en juego. Ahora entró en juego. ¿Para qué hace un tiro libre? Para que se levante el fervor. Allí viene la pelota para Hernani. Sale a buscarlo Cubera. Así de atrás Bustos Montoya. Le comete la falta. Querían jugar rápido. El árbitro le llama la atención. Hay tiro libre para el equipo de Mineiro. Le habría cruzado el brazo el jugador Bustos Montoya. Central está tratando de aguantarlo al Mineiro. Y de ver si metiendo algún contragolpe puede generarle una situación de peligro. Peligrosísimo tiro libre para el equipo de Mineiro. Ya viene el tiro. Qué cerquita que pasó del travesaño. El árbitro dice que va de nuevo. Y que hay tarjeta amarilla también. Hay tarjeta amarilla también. Para González. Será de Dios que habrá que sufrir de nuevo. Siete minutos veinte. De nuevo el tiro libre. Hoy le dio Bruno. Me parece que la puso más cerca. Un poquito más. Ahí le dice Carracedo. Va más atrás. El árbitro está preocupadísimo con la barrera. Más acá le dice Carracedo. Atención señores. Tiro libre otra vez. Se cierra de nuevo la barrera. Va a llegar el tiro otra vez. Bruno tiró. En la barrera dio. Recupera Negrete. Abre por la izquierda. Quiere salir a marcar Gaitán. Pelota al área. Hernani que quiere bajar de pecho. ¡Indio! Le dio de volea. Se fue por encima del travesaño. La Petra se salvó central. Indio decididamente jugando de mitad de cancha hacia adelante. Como un delantero más. Central debe controlarlo. Pero además debería explotar la zona esa donde el marcador se va. Donde quedan muy solos los zagueros. El equipo de Bausa si mete una contra por allí puede preocupar. Venía a buscar Bustos Montoya. Negrete se sigue quejando. Hay falta en favor del equipo de Rosario Central. Pero recién van ocho. Apenas ocho. El tiro libre de Cuberas. Jara. Corre González. A la izquierda está Carracedo. Quería hacer la personal. El árbitro dice que el lateral es para el equipo de central. Va a llegar Jara. Sin apuro. Bustos Montoya en el área. En la media luna del área Gaitán. Allí la estaba recibiendo el Tati. Levantaba la pierna. Hay jugada peligrosa. Es en favor del Mineiro. Ya lo hacen. Bruno que la tiene. Por la izquierda Víctor. Corre a toda velocidad Laiton. En el medio Bruno. Pide Lincoln. Se va Bruno. Laiton que recibe. Tocaba para la subida de Víctor en el camino. Ya sale central la pelota de Bustos Montoya. Quiere venir hacia el medio. Trababa. Es de Negrete ahora. Negrete con problemas. Porque Bustos Montoya lo marca. Claudio que sale. Gaitán que va con él. Roba a Daniele. Es de Capelletti. Gaitán. Va Bustos Montoya. Corre el Tati. Se viene por la derecha. Se va metiendo Carracedo. La pelota va a venir para Carracedo. Claudio que la baja con el muslo. Y la deja para la salida del Mineiro. Marca Daniele. Pone el cuerpo. No hubo falta. Otra vez va corriendo por la derecha. Va a venir el balón al medio. Carracedo busca primero Carracedo por leña de fondo. Con él va a Negrete. Hace una pasada. Se viene Carracedo. Está en el área. Lo tocan. El árbitro dice que no hubo penal. El árbitro dice que no hubo penal. Pero para mí fue clarísimo. Para mí cuando lo dejó atrás. No se puede observar bien la jugada desde allí. No escapaba la barrera. La gente del Mineiro ha comenzado a enojarse con sus jugadores. Protestan absolutamente todo. Qué dudas que dejó. El árbitro encima cobró una falta de Carracedo. Hay 10 minutos 30 del primer tiempo. Largo tiro para la subida del jugador Valdir. Se van a meter al medio. Va a llegar Hernani. Afuera. Ah, bueno. Indudablemente hay un pacto con Los Ángeles de Bulhubasic. Se había distraído Rosario Central. Había dejado muchos espacios en la zona defensiva. No llegó al cierre. Marra, Cuberas le recrimina. Hernani entró solo. Qué manera de sufrir. Se viene un cambio en central. Ya va a entrar a la cancha tal cual lo había prometido el patón Bausa. El chico Flores Coronel. Por la izquierda la tiene el Mineiro. El que la robaba era Marra. Va a pelear ahora. Se suma Busto Montoya. Quieren hacer la salida con Negrete. Se va a ir el Tati. Va a ingresar Flores Coronel. Indio que recibe. En el medio es de Bruno. Bruno largo por la izquierda. La pelota va a venir para Hernani. En el camino, Daniele. Hernani que baja de cabeza. Hacia el medio para que reciba Lincoln. Lo marcan. Era Roberto que dejaba en Bruno. Que abre por la derecha para Indio. La pelota viene al medio. La van a dejar otra vez en Indio. Va a meter al área de cabeza. Devuelve Daniele. Arriba va a buscar Carracedo. Gana primero Bruno de cabeza. Daniele devuelve. Carracedo que gana. La voy al Tati y a correr. ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? Mano a Carracedo. Busto Montoya se iba a buscar el gol. Sí, sin lugar a dudas. Había salido el contragolpe. El árbitro interpretó que el jugador de central, cuando vino el cabezazo despejando del área de Cristian Daniele, fue parado con la mano por parte de Carracedo, quien habilitaba a Busto Montoya. Allí está el cambio. Con el 17 ingresa Flores Coronel. Se retira el Tati Bustos Montoya. Central pierde potencia en el ataque, pero gana en habilidad y en velocidad. Hay tiro libre para el equipo de Mineiro. Allí se va Tati. Allí va Flores Coronel. De lejos está preparado para darle Víctor. Víctor, pierna derecha. Llegó con la zurda, le dio de recto al arco. Y la pelota le queda de última a Bulcubasic. Después de varios rebotes. Ahora la pelota es de Jara. Viene el balón para Flores Coronel. Quiere ganar en velocidad. Ahora Negrete se la da a Emerson, que abre por la izquierda con Claudio. Baja a buscar Víctor. Está corriendo Leighton. Llega primero Gervaudo. A la derecha con Capeletti. Ya la tiene Gaitán. Se viene hacia el medio. Corre Flores Coronel. Va a llegar primero por la derecha Carracedo. Van a meter el centro. Busca línea de fondo. Se le acaba la cancha. Cuando pedía Flores Coronel casi solo atrás. El primer error lo comete Gaitán. Que encara hacia la mitad de cancha cuando Carracedo ya estaba solo, abierto por derecha. Allí debió descargar Gaitán. A ese jugador para ir a buscar después. Porque Flores Coronel estaba en buena posición ofensiva. Gaitán prefirió meterse primero hacia el medio. Trasladar un poco más la pelota. Y todo esto generó que los jugadores del Mineiro se acomoden. Y se desacomode la delantera de central. Porque por ejemplo Flores Coronel ya se tiró a un costado. Y no pesaba tanto en el medio. 14 minutos señores. La pelota está en el medio y es de Mineiro. Viene para Claudio. Ya comenzaron a silbar a sus jugadores los hinchas. Largo tiro para la subida en aquel sector del Leighton. Quedó en el pecho del jugador Marra. Y el que la estaba buscando era Capeletti. Y rebotaba en su marcador que es Hernani. Ahí lateral para central. 14-30. De este segundo tiempo está ganando el equipo de Rosario central. Por un tanto contra cero. Alcanza y sobra. Carracedo que tiene. Gaitán que busca. Gaitán que arranca. Gaitán que lo toman. Eso también debería ser tarjeta amarilla. Se me ocurre la Petra. Sin lugar a duda. Porque está muy claro que el jugador no quiere que el juego prosiga. Quiere interceptarlo a Gaitán como sea. Y por supuesto lo hace en una forma inadecuada. Allí la tiene Capeletti. Se viene hacia el medio Capeletti. Toca hacia atrás. Daniele que deja en Carracedo. Otra vez con Daniele que abre por la derecha para Marra. Marra en Capeletti. Capeletti que lo ve correr a Flores Coronel. Para él viene. Va por la derecha. Mete el balón hacia el medio. Quiere llegar a Gaitán. De cabeza. Arrestaba Indio. Lincoln que completa. Daniele que gana. Jara que busca. Traba y no gana. Hernán y sí. Se viene Mineiro. La pelota por la derecha para la subida de Valdir. Pasa de largo Cuberas. No Jara. Pero gana Valdir. Se viene hacia el medio. Ahora sí gana Cuberas. Mete el balón para Gaitán. Deberá ir al suelo Gaitán. Traba y gana. Y quedó muy sentido Gaitán también. Hoy le cobró Fula al de Central. que fue al piso claramente a buscar la pelota. Esto es inconcebible. No lo vi nunca. El jugador del Mineiro que viene a destiempo. Casi lo pisa o choca. Allí está. Clarísimo. Gaitán va a buscar la pelota. Ni lo toca el jugador del Mineiro. Es el brasileño el que choca. Con la pierna de Gaitán. Y el árbitro cobró falta para Mineiro. Me parece que está presionado Mario Sánchez. Que reitero hasta el momento había dirigido bien. Por la derecha venían González. Que llega a rebote la pelota. Buljubasic que saca. Flores Coronel que va a buscar. Pero de cabeza gana Negrete. Ahora el que gana es Marra. Se le acaba la cancha Marra. Lateral para el equipo de Mineiro. No pisa bien Gaitán. Va a cerrar Gervaudo en línea de fondo. La pelota es de Lee Aiton. Quiere pasar entre dos. Gana Gervaudo. Tira el balón al medio. Va a llegar Claudio. Devuelve otra vez. Venía Daniel. La pelota es de Bruno. Círculo central para él. Estaba recibiendo ahora el jugador Lincoln. Traba bien González y saca la pelota. Cuberas que gana. Metía para Flores Coronel. En un momento va a pasar. Mirá si lo ven a Flores Coronel. Mirá si lo ven a Flores Coronel. Va corriendo Carracedo. Meten para Flores Coronel. Allá se va Flores Coronel por la derecha. Está llegando Carracedo también González. Se frena. Van a tocar hacia atrás. Allí está llegando Carracedo. Busca compañía. Está en la puerta del área. Va a dejar otra vez que un Coronel. No. Se da vuelta. Busca la zurda. Va a tocar hacia el medio. Traba y pierde. No se puede. Se dio vuelta Carracedo. Miró a ver si venía Gaitán. Y Gaitán no venía. No había con quién descargar. Largo tiro para Valdir. El primero es Bull Kubasic. Cuberas que gana. Jara que sale. Se frena ante la llegada de Hernani. Daniele que tiene. Mete para González. Traba González. Abre por la izquierda. La pelota es de Jara que se va como puntero. Está Flores Coronel en el área. Va a llegar Jara. Llegará sobre línea de fondo. Quiere enganchar. Quiere venir al área también. Traban y luchan. Y Jara. En una corrida espectacular origina. Un tiro de esquina para el equipo de Rosario Central. 18 minutos de este segundo tiempo. Está ganando el Canalla por 1 a 0. Va Gaitán. Va Gaitán y van pocos más. No está como para tirar el centro. Está Carracedo y Flores Coronel nada más adentro del área. Sería conveniente que alguno se acerque. Allí está Carracedo. Allí va llegando Carracedo. Le rebotaba la pelota a Isaac de Meta para el equipo de Mineiro. Esto es Cable Hogar en Rosario. En este esfuerzo de una televisión de Rosario. Emitiendo su propia imagen. En trabajo mancomunado con el ET8. La radio de Rosario. La única AM aquí en el Mineiro. Por la derecha se fue la pelota. La pelota lateral es para el equipo de Central. El árbitro dice que es al revés. La banderita. Vamos a sostenerla con criterio. Está recibiendo ahora Roberto. Deja en Valdir. Valdir se quiere venir al área. Lo traban. Le roba la pelota ahora a Danieli. Danieli que abre por la izquierda. Se va por un costado lateral. Para el equipo de Mineiro. Reitero. Gran trabajo de Danieli en este segundo tiempo. Corta absolutamente todo. El que recibe es Bruno. La buscaba Lincoln y la deja en Negrete. Que toca para Claudio. Más hacia la izquierda está Víctor. En el medio Hernani. Tocan de primera. Atención. Que va a venir Víctor por la izquierda. Va a meter un centro. Pelota que resta. Uy, le quedó para Hernani. Puerta del área. Tiró. Rebota la pelota. Bulkubas. ¡Sí! Que no llegaba. Se va junto al poste derecho de Bulkubasic. Se desprenden. De las sillas los canallas en Rosario. Viene el centro. Pelota al área de cabeza. Estaba arrestando a la gente de centralera Danieli. Intenta otra vez el Mineiro. Ya va a ir Flores Coronel. Ya va a ir. Valdir que la tiene. Levantan el balón. Quiere llegar cara. Es de Valdir. Que peligro. Van a meter el centro. Segundo paro. No llegaba nadie. Se acabó la cancha por el otro lado. Saque de meta para el equipo de Rosario Central. Dígame que van 44. Apenas 20. Está muy parado el jugador Walter Gaitán nuevamente en la cancha. No colabora para robar la pelota cuando la tiene el Mineiro. Y además mucho menos lo hace para ponerse en posiciones ofensivas. Fíjense que prácticamente ahora recién son arrestos. Mirá la pelota para Flores Coronel. Hay bandera arriba. Hay bandera arriba en la habilitación de Gaitán para Flores Coronel. Ya va a ir Flores Coronel. Ya va a ir. Está caído, golpeado en el pecho Carracedo. Quería decirle lo de Gaitán. Gaitán entra muy poco en juego. Por supuesto, cuando lo hace tiene destellos de calidad, como la habilitación de recién. Pero sin lugar a dudas, Central necesita de más esfuerzo, necesita de más lucha, necesita de más garra allí en el medio para recuperarla. Y después sí, desarrollar todo lo que sabe. Todo lo que le conocemos y le admiramos. Pero Gaitán debe dejar hasta la última gota del sudor. Allí está Carlos Alberto. Ah, sí, 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 sí. Mientras tanto lo están atendiendo. Allí vemos la falta. Cuando llegaba apoyándose el jugador Negrete en Carracedo. En realidad en mi paso por aquí, por Brasil, he entendido muy pocas cosas, Johnny. Yo también. Por ejemplo, a Carlos Alberto no le entiendo nada. Sí. Lo único que he entendido es son 180. Sí, uno y tu cero. Nada más. Son 80, son 10. Sí. Son 100. Se prepara Rochi en Central. Se está preparando Rochi. Por las dudas. No, ya viene el cambio. No, viene el cambio. Rochi, no sé si irá a salir Carracedo. Eso no lo podría asegurar. Pero Rochi va a entrar seguro. Vamos a ver. Y es Carracedo el tercero. La pelota la tiene el Mineiro. Ahora es de Roberto. Metió por la derecha para Valdir. Con él va a salir Jara. Va a salir también González. Tiran hacia el medio. Quiere llegar Gaitán. Levanta el balón y no hace más que habilitar en la izquierda a Víctor. Llegará Víctor. Levanta el balón. Va a venir al área de cabeza Lincoln. Se pierde el balón por línea de fondo. Bueno, allí entra Juan Pablo Rochi. Con el número 18 se retiró. Con un golpe en el pecho Carracedo. Una de las figuras más importantes que tuvo el equipo de Rosario Central en los primeros 45 minutos. El autor del gol. Sin lugar a dudas, cansado. Porque tuvo un trajinar realmente importante. Había colaborado con los defensores. Y había sido quien había transportado la pelota desde posiciones defensivas a posiciones ofensivas. Además llegó al gol. Fue muy importante. Central pierde. Un jugador interesantísimo en estos momentos. Mientras gana el partido. Se le fue la cancha a Víctor. Hay lateral para central. 23 minutos 30. La pelota la tiene central. Respire amigo Canalla en Rosario. Esmarra que hace el lateral. Venían buscando a Capiletti. La volvía a sacar Víctor. Nuevo lateral para central. Va a venir Marra para hacerlo. Ya viene el balón. Devolvía Víctor. Y busca Gerbaudo. Y el balón se va por un costado. Ahora sí es para Mineiro. Y estaremos llegando a los 24 minutos. Está recibiendo Flores Coronel de Gangaitán. Viene para Flores Coronel. Ahí está. Andate al área. Se va Flores Coronel. Se va a meter al área. Bueno, lo tocan desde atrás. Primero es falta. Y segundo es amarilla. No cobró. Ni falta ni amarilla Sánchez. Bausa se para. Gesticula. Está enojado el patón Bausa. Le grito. ¿Cuándo va a cobrar una? Hasta Campillo se animó. Allí cobró. Para Mineiro. Se escucha de fondo los gritos del patón. Allí está viniendo en la pelea del jugador González. Había sido falta. Va a llegar Gerbaudo. Tira el balón al área. Ya la tiene Emerson. Vuelve el patón. Negrete que la retiene. Lincoln que la busca. La cruza sobre la izquierda. Allí va llegando Vítor. Que va a meter para el Jaiton. Cierran primero y la dejan en Buljubasic. Que saca la pelota por un costado. Le tiró un compromiso Marra a Buljubasic. Muy cerquita. Con el hombre del Mineiro arriba. Lo único que podía hacer es tirarla al córner. El balón que viene hacia atrás. Estaba en el camino el árbitro. Pero le va a quedar para Vítor. Otro centro. Va a llegar Armani. Y Armani que mete un cabezazo. Ganando arriba. La pelota se pierde por línea de fondo. Hay saque de meta para el equipo de central. Allí está el cabezazo. Si cada vez que Armani va de arriba. Gana. Siempre. Allí en el área de Rosario Central. Ni Cuberas. Ni Gervaudo. Han podido controlarlo. Cuando fue a buscar de arriba. Quiere llegar Flores Coronel. ¿Qué ganaba la Negrete? Ya va a ir Flores Coronel. Ya va a ir. Quiere llegar Daniele. La estaba robando. El árbitro dice que la robaba Capelletti con falta. Y tiro libre que ya se hace. Indio que la tiene. Abre sobre el sector izquierdo. Allí va a salir Capelletti. Largo tiro al área. Llega la primero. Jara. ¡Uy! Estaba llegando Víctor también. La pelota rebotaba en Víctor. Hay saque de meta para el equipo de central. Hubo indecisión allí en la defensa de Rosario Central. No salió el arquero a cortar. Que me parece que era lo indicado. Jara no pudo cerrar y ingresaba por detrás. El jugador Valdir se salvó por muy poco. Central no pudo conectarla el delantero. Hay un problema en central. No tiene la pelota en ataque. Cuando logra sacarla del fondo. No hay nadie que la tome y la tenga un poquito arriba. Siempre es del Mineiro. Víctor que la tiene. Marra que busca. Marra que saca. Lateral para Mineiro. Llegaremos a los 27. Atención señores. Largo tiro para el Jaiton. La dejan en Bull Kubasic. Que ahora sí la tira alto y lejos. Ahí lateral para el equipo de Mineiro. Ya viene el balón para Claudio. Otra vez con Víctor. Ahora con Bruno. Bruno que va a meter por la derecha. Allí va a ir a buscar la Negrete. Con él Flores Coronel. Mete por la derecha para Indio. Corta Rochi. Lateral para el equipo de Mineiro. Rápido lo hacen con Hernani. Lo marcaban. El árbitro dice que no hay falta. Ahí está Gaitán. Ya va a ir Flores Coronel. Venía Gaitán. Gaitán no tiene más respuestas físicas. Por lo tanto, ni siquiera puede enganchar con velocidad. Le cuesta muchísimo al jugador de Rosario Central en estos momentos estar en la cancha. Una pelota tiene que meter Gaitán. A Flores Coronel. Por la izquierda se viene la tensión. La pelota viene hacia arriba. Rebotaba en Gervaudo. Cometía falta el jugador brasileiro. El árbitro dice que no. Ahora es de Bruno. Mete por la derecha para Hernani. Allí va a llegar Rochi. Vienen hacia el medio. Quiere salir Lincoln. Un largo pelotazo de Lincoln para nadie. Y... Mientras jueguen así... Está todo bien. Ya sale Bulko Basic. Largo tiro para Flores Coronel. Si será atrevido. Peleo cuerpo a cuerpo y casi gana. Le va a costar mucho ganar de arriba a Flores Coronel. Para poder ganar tuvo que recurrir a la falta. Si no, le va a costar muchísimo. ¿Qué hace Sánchez? Mario Sánchez. Y va a hacer un poquito de show. Ahí va. Va a echar a alguien. A ver. Se para en el banco. Dialoga. Le llama la atención. Al profe Mur, me parece. Mario Sánchez ha tenido... Al menos... Tú creí que le decía al del Mineiro que vaya más atrás a tirar el... A ejecutar el tiro libre porque había sido más atrás, sin duda. En realidad tuvo... Pero en realidad no. Le decía a los de Central que vaya más atrás. Tuvo un primer plano por 10 segundos. ¿Qué va a quedar? Y en cable hogar. Bueno, al Mineiro le cuesta muchísimo. Tiene la pelota. Central está haciendo un correcto trabajo defensivo. Tratando de sacarla. Sus delanteros no la aguantan. Le cuesta mucho a Flores Coronel. Si no es en pelota en profundidad, ganarle a los zagueros Negrete y Claudio. Reitero este concepto una y mil veces. Absorbido por la marca del jugador Bruno, no aparece Gaitán. Y entonces siempre la pelota está volviendo hacia el arco de Buljubasic. Le está costando mucho al equipo de Central. Pero el Mineiro no aprovecha esta posibilidad de manejar el balón. Su torcida, sin lugar a dudas, está muy pero muy enojada con los jugadores negri y blancos. Ya viene el balón para Flores Coronel. Llegaba primero Negrete. En el forcejeo ganaba el de Mineiro. Claudio que abre por la izquierda. La pelota va a venir largo, al medio. Allí está Lincoln. Lincoln que vendrá para el sector derecho a Indio. Con él va a salir Rochi. Van a meter otro derechazo. Primero al medio. Allí la pelota es de Negrete. Viene con Claudio. Mete hacia arriba para Hernani. No ha estado Hernani. Ahora le está recibiendo Roberto. Para Valdir. Valdir que va a meterle el zurdazo. Al arco. Buljubasic. Buljubasic. Casi sobre la línea. Se queda con el balón. Ahí lo buscan a Flores Coronel. Ya va a ir Flores Coronel. Sobre el sector izquierdo está buscando ahora Víctor. No sé si te interesa Sergio, pero estamos en 30 minutos. Ay mi Dios. Ahí viene Sergio. Se mete al área. Tiró. ¡Buljubasic! ¡Buljubasic! Ya una barbaridad. Qué bien que había pasado. Excelente achicó Buljubasic. El delantero pateó sobre el arquero de Rosario Central. Que se quedó con la jugada más clara que tuvo el equipo de Mineiro. Había roto con la defensa de Rosario Central a pura gambeta. El jugador del conjunto local y el arquero abortó la posibilidad del empate. Allí está recibiendo Hernani con la marca de jugueras. El árbitro dice que con falta. Hay tiro libre. Y hay cambio. Se viene en el equipo del Atlético Mineiro con el 14 al CIR. Se retira el 17 Víctor. Allí está al CIR en la cancha para el Atlético Mineiro. A pesar de la jugada de Víctor. ¿Lo sacan? Aún con esa jugada. La pelota es de Negrete. Claudio que recibe 31-40. Estaremos arribando a los 32 minutos. Allí se va Bruno. Por la izquierda se viene el equipo de Mineiro. Marra que marca. Marra que saca. Lateral para el Mineiro que empuja. Que salgan, dice el patón. Y está muy metido Central. Está recibiendo el equipo de Mineiro. Ahí debe salir Central. El balón es de Bruno. Mete por la derecha para el jugador. Valdir. Valdir quiere pasar y pasa. Se viene Valdir y pasa. Llega a la puerta del área. ¡Tiró! Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. La pelota se fue. Por un costado junto al poste derecho de Bulhubasic. Bueno, bueno, bueno. Allí se va. Valdir le da de punta junto al poste derecho de Bulhubasic. Ay, mi Dios, Ser. No pudo patear muy cómodo porque el jugador de Central creo que era Marra. Había llegado a cerrar. No a tiempo, pero sí por lo menos para incomodarlo a Valdir y que no tenga un tiro muy prolijo. Había hecho una gran jugada. La segunda que hacen los del Atlético Mineiro. Jugadas individuales. Arrestos individuales. Con mucha calidad. La calidad que tienen los brasileños. Dejando hombres en el camino, pero encarando de lleno al área que defiende el arquero Bulhubasic. Hasta el momento, la virgencita que debe tener alguno por allí detrás del arco. O metida entre la media y la canillera. Está dando resultados. El jugador de Mineiro podría quedarse un rato más. Allí están retirando Amarra, ¿no? Amarra. Hay un solo carrito, así que se va a quedar un ratito más el del Mineiro. No sé yo. 10 y 20, 10 y 25. Ahí vuelve el carrito. Marcha atrás. A buscarlo al otro. Bueno. Estamos viendo cómo el doctor Campillo y Roque Roberti atienden a Marra. Darío Marra. El golpe aparentemente ha sido en la rodilla. Bueno. Yo quiero destacar el trabajo de la gente de Vandirantes. Ah, sí, sí, sí. Lo que han hecho para que esta producción de Cable Hogar, la primera generada por un medio televisivo de la ciudad de Rosario, la primera en la historia, generada por sí misma, este partido va a Rosario y no va a ningún otro lado. Y va por Cable Hogar con la gente de Vandirantes. Usted ha podido ver hasta el momento absolutamente todo y desde el lugar que se le ocurra. Hasta la rodilla de Marra. La pelota al medio para que vaya a buscar Roche. Primero. Indo. Ahí lateral para el equipo de Central. Allí está Vandir. Lo están atendiendo. Lateral para el equipo de Rosario Central. Ya viene el balón para Gaitán. Robo a primero Indio. Viene a buscar González. Es de Lincoln. La pelota está en el medio. Quiere tenerla el equipo de Mineiro. Meterá en otro centro. Venía en el suelo. El árbitro dice que siga nomás. Rebota la pelota. Vuelve a algunos metros. Intentan otra vez. Va a llegar Gaitán. No obstante viene al piso Bruno. Y el árbitro dice, sí, me la creí, dice el árbitro. Me la creí. Ahí fue falta. Y tarjeta amarilla para el jugador Gaitán. A fuerza es el sincero. Creo que fue falta. Y sin lugar a dudas la imagen lo demuestra. Gaitán le cruzó la pierna al jugador del Atlético Mineiro. Va a venir el tiro libre para el equipo de Mineiro. Pelegrosísimo. 36 minutos, señores. Allí está Bulhubasic. Va a venir el tiro. Están preparados. A ver quién le da. Otra vez va Bruno. Pierna derecha. A las nubes. Clín Caja. Saque de meta para el equipo de Rosario Central. Ya van 44. Apenas 36 la Petra. Saludamos a Alejandro César, coordinador general. A quien nos ha ayudado mucho. Y también a Parecida. La directora de cámaras en este momento. Saluda a usted, directora. Muchas gracias por todo. Y obviamente a toda la gente de Banda Irantes. La pelota es de Rochi. Caño. Quiere venir Rochi de Flores Coronel. A correr. Se viene Flores Coronel. Engancha por dos veces. Pisa. Mete para Rochi. Allá va Flores Coronel. Toca en hacia atrás para González. González que quiere venir por la izquierda. Mete hacia arriba. Rebota la pelota en Indio. Ahí lateral para el equipo de Central. Va a debutar en Rosario Central Calvo. Allí está. Ingresa Calvo. Se va. Gaitán. Walter Gaitán deja la cancha. Y el ex jugador de Boca Juniors. Debuta en Rosario Central con el 22. Ustedes lo tienen en imagen. Allí viene a buscar la pelota Rochi. Corre por la izquierda. Va a encontrar línea de fondo. Va a meter el centro. Aguanta. No había nadie metido. Allí está Rochi. Lo vienen a marcar. Le quieren sacar la pelota. Se acabó la cancha, señores. Tiro de esquina para Central. ¿Para quién el tiro de esquina ahora, Johnny? En el área no hay nadie. Va apenas Flores Coronel. Habrá que tocarle. Pero además, para que cabecee Flores Coronel, debe ser un descuido muy grande de los jugadores. Ahora se acercó Hugo González. Allí van a tocar con Hugo González. Se está pidiendo Rochi. Se acerca a Jara. Van a tocar seguramente. Aguanta el equipo de Central. La pelota es de Rochi. Rochi quiere venir otra vez por la izquierda. Deja de taco para González. González hacia el medio. Deja en Flores Coronel. Quiere meter sobre el sector izquierdo Flores Coronel. Roban el balón. Recupera Jara. Quiere tener la pelota Central y está bien. Es de González que va por la izquierda. Se va a pegar a la línea de fondo. Metía el tiro hacia arriba. Rebotaba en el jugador de Mineiro. Hay un nuevo cambio. Ahora es para el equipo de Mineiro. Se viene con el 23. Mayron. Se retiró con el 18. Roberto Mayron. En la cancha con el número 23. En el Atlético Mineiro. Aquí estamos con Cable Hogar. Y con LT8 Radio Rosario. La única radio de amplitud modulada. Transmitiendo desde el Mineirao. Allí van a tocar con Rochi. Dejan para Rochi. Van a tocar hacia atrás para González. La pelota la tiene otra vez Rochi. Toca para el ingresado Calvo. Calvo que quiere venir a la puerta de área. Ahora los va a correr de atrás. Porque el que sale es Bruno. El que la tiene es Mayron. Por la izquierda viene Lee Aiton. Adelantaban el balón. Lo meten por la izquierda también. Quiere meter un centro. La pelota de Lee Aiton se va por un costado. El árbitro dice que es para Mineiro. Tocan hacia atrás. Está recibiendo Mayron. Robaba bien de abajo. En la pelea Daniele. Lateral para el equipo de Mineiro. Otra vez la tiene el Mineiro. Abren sobre el sector derecho. Arriba quería llegar Rochi. Llegaba primero Indio. Valdir que gana. Jairo que llega. Cuberas que cierra. Al medio van a buscarlo a Flores Coronel. Quiere poner el cuerpo Flores Coronel. Resta primero Negrete. El árbitro dice que hay falta de Flores Coronel. Sobre Negrete. 40 minutos. 5 para el final. Y no digo más nada. La pelota es de Mineiro. Viene al arco. Bulhubas es que recibe en el área chica. E intenta hacer la salida. Larga para Rochi. La tiene Rochi. Mirá a Flores Coronel. Mirá a Flores Coronel. Va corriendo Rochi. Por el otro lado va Calvo. Van a meter por la izquierda. Ay. Cuando se cerraba Flores Coronel. Que lo apriete. Para que no salga fácil. Se quedó Rochi. Le permitió darse vuelta a un jugador muy torpe. Como es el del Atlético Mineiro. Se escuchaban los gritos del fondo del patón Baus. Apretalo. Apretalo. Se había quedado Rochi. Después de transportar la pelota. Muy poco. Podría haber iniciado una carrera. Y tratar de llevarla al fondo. Y de habilitarlo mucho peor a Flores Coronel. Allí llegaba Daniel. Le tiraba el balón hacia arriba. La bajaba Lincoln. Lincoln. Abre por la izquierda. A que no sabes una cosa. Hay gente de Mineiro que se va en las tribunas. Vienen hacia el medio. Va a salir González. La pelota sobre la izquierda. Allí va a cerrar Marra. Llegará por leña de fondo. Cubre. Bien Marra. A que no sabe una cosa. Me gustaría irme a mí. Eso indicaría que ya se terminó. Hay lateral para el equipo de Mineiro. Yo te acompañaría gostoso. Por la derecha es de Indio. Sale a marcar Rochi. Se multiplica en la marca el equipo de central. Va a llegar Indio. Otra pelota al área. Resta Daniel. Daniel. Ahora es de calvo. Atrás para Jara. Perdón. Impresionante lo de Daniel en el segundo tiempo. Metido allá. Atrás. Adelante de los zagueros. Sacando absolutamente todo lo que pasó cerca de él. Allí la tiene. Atención. Va a venir Flores Coronel. Meterá para Flores Coronel. Va a llegar para Flores Coronel. Ay, 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 ay. Qué duda que tengo. El árbitro dice que había posición adelantada. Allí está la pelota. No había posición adelantada. No estaba en posición adelantada. Ahora viene el largo tiro. Y ahora el árbitro dice que había posición adelantada del equipo de Mineiro. Si tenemos la reiteración podremos verlo. De acuerdo a la reiteración que tenemos nosotros en imágenes. Entonces, no hubo posición adelantada de Flores Coronel. Ahora hay salida para el equipo de Rosario Central. Largo tiro para el delantero Flores Coronel. De pecho la bajan en Claudio. Estamos en 42 minutos 30. Adelantan el balón. Quería llegar Rochi. En el círculo central está Bruno. Va a llegar Daniele. Va a cortar Gervaudo. Es de Daniele. Ya va a llegar Flores Coronel. Ya va a llegar. Allí va Daniele. Allí va Daniele. A ver. Se quiere meter Flores Coronel. La meten para él. Va a llegar sobre el sector derecho. Van a ir a la marca de él. Se olvida de la pelota. Se la sacan. Quieren recuperar. Vuelva Flores Coronel. Ahora hay que volver presurosos. 43 minutos. No ha habido mucho como para descontar. Digo porque si se le ocurre descontar 3 o 4 sería una injusticia. Hacia el medio vienen. Allí está buscando ahora el Aiton. Traba muy bien Cuberas. Tiran hacia atrás. Es Mayrón. Es Bruno. Es Lincoln. Quería probar de lejos. Aguanta Hernani. La subida. Sí, atención. En la puerta del área rebota la pelota. La va recuperando Mayrón. Por la izquierda tiran al arco. Ah, bueno. Ya está. Con esto ya está la Petra. Ya está. Aquí tendría que entregarse Minero. Y decir, bueno, basta. No jugamos más. Van 43-30. No lo hicimos hasta ahora. Primero espere que me vuelva el alma al cuerpo. Qué solo que estaba ese jugador. De una serie de rebotes. Había salido la pelota hacia ese sector. Había quedado muy solo. El Mineiro, hasta el momento, para que convierta, le tendrían que haber puesto un arco iris. Pero Central lo está aguantando. Muy metido atrás. No logra, Flores Coronel, entrar en contacto con la pelota tal cual lo esperábamos nosotros y el técnico Bausa. No aparecen las réplicas. El Mineiro la maneja. No puede concretar. Central aguanta un resultado que es tan histórico como la transmisión de Cablo Gar. Un minuto para el final. Buscan y marcan los de Central. La pelota es de Calvo. Ya va a llegar Flores Coronel. La pelota viene para él. Tiene que tenerla Calvo. No puede tirarla tan rápido. Cuando el jugador de Central todavía casi ni había iniciado la carrera. Es una picardía. Central no necesita Calvo para que la tenga la pelota. No para que haga eso. 44-30, señores. Estaremos llegando al reglamentario. La pelota ahora es de Valdir. Quiere venirse Valdir. La marca es de González. De atrás lo marca. Le comete falta. Tiro libre. Peligrosísimo. Y será de lo último. Lo hacen rápido. Ya se está jugando la pelota. Va a salir a marcar Gaitán. Prohiban al arco. Rebota la pelota. Atención. ¡Ja, ja, ja! Respire Rosarino. La sacó Rochi. Señoras y señores. A cinco segundos del reglamentario. A tres. A uno. Tiempo cumplido. La pelota es de Lincoln. Rosario Central quiere pensar en la final. Pelota al área. Van entrando varios. Quiere llegar. Jara de cabeza. Jara. La tira por el leño de fondo. Será tiro de esquina. Se van los once del Mineiro. Y parte de la torcida. Allí está Indio para hacer otro centro. Pelota al área. ¡Vulko Basic! Con la pelota de la final. Esa fue la pelota de la final. Y allá va Flores Coronel. ¿Viste que iba a llegar? Ahí va Flores Coronel solo por la derecha. ¿Viste que iba a llegar? Téngala. Reténgala. Andate al costado. Busque compañía. Andate al costado. Corra. Venga al suelo también. No cobran. 45-40. El balón que viene hacia atrás. Se va a terminar, señores. Ya miró el reloj. No marcan el descuento. Largo tiro sobre el sector derecho para Valdir. Le va a ganar la espalda a Zajara. Rebota en Jara providencialmente. Viene el balón hacia el medio. ¡Saca Cuberas! ¡Saca Cuberas! Tiro de esquina. Tiro de esquina para el equipo de Mineiro que ya se hace. Se va a acabar el partido. El primer palo. Jara arriba. Vamos, Mario Sánchez. Termina el homi viejo. Se le va el avión a Chile. Mario Sánchez. Valdir que viene hacia el medio. Se equivoca la pelota de Cuberas. Ahora la tiene que tener. Se va a acabar. Viene. Van hacia arriba para Calvo. Y a correr. Allá va Calvo. La tiene que tener. La tiene Calvo. La pisa. Quiere salir corriendo. Lo toman. Le van a cometer falta. Allá va Calvo. Aguanta. Lo tocan desde atrás. Pisa contra el lateral. Sacan la pelota. Y el árbitro dice. ¡Qué tiro libre para Central, señores! Se va a acabar. Se va a acabar, señores. Será clasificación del equipo de Central para la final de la Copa con Mibol. Allí van a tocar cerca. Vamos a llegar a los 47 minutos. Tendría que haberse acabado ya. Vamos, Mario Sánchez. Van a tocar cerca. La pelota es de Calvo ahora. Calvo que quiere tocar. Busca compañía. Toca para Flores Coronel. No llega Flores Coronel. Y entonces va a salir. Se va a acabar, señores. El árbitro mira y mira el reloj. ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo? ¿Para ahora, señoras y señores? ¡Ha terminado el partido! ¡Ha terminado el partido en el Estadio Mineirao! Una trupe de argentinos. De Rosario. Que se vinieron buscando el sueño imposible. Aquel que no daban los pronósticos. El sueño más importante. El más grande. Señoras y señores. Allí está Flores Coronel. Parte de esa patriada. Así es. Está Flores Coronel con nosotros. Te felicito. El partido fue realmente durísimo. Y esto es casi, casi un milagro en esta cancha. Vos sabés que no es fácil ganar acá, ¿no? No, la verdad que no. A ver si podemos ponernos en contacto con Flores Coronel, que lo veo. Está bien, está bien, sale. ¿Me escuchás? Sí, va, va. Yo lo escucho bien. ¿Usted? Sí, sí. ¿Escucha bien? Sí, te estamos escuchando muy bien. Adelante, adelante. Sí, yo creo que, como dijiste vos, es muy difícil ganar acá en el Mineral, ¿no? La verdad que estoy muy contento por mi compañero y por toda la gente de Central. Muy bien. Te mando un gran abrazo. Te felicito por este triunfo. Y bueno, ahora la final y Santos, ¿no? Ojalá, ojalá que lleguemos bien al partido y, bueno, como ya estoy muy contento por todos mis compañeros y la gente de Central. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Acá me dicen que puede ser el Zampaio. Se acerca el Tati Bulhubasic a donde está nuestro borde de campo, Pepe Lapetina. Tati, ¿cómo sufrimos, viejo? Sí, la verdad que sabíamos que íbamos a sufrir así. Por suerte pudimos marcar el gol el primer tiempo y, bueno, creo que controlamos bastante bien el partido. Bueno, me gustó mucho el trabajo de Central en el primer tiempo. Fue realmente correctísimo lo de la defensa y lo del medio campo cortándole todas las posibilidades a los grandes generadores de fútbol que tiene el Mineiro en la mitad de cancha, ¿no? Sí, la verdad que nosotros allá habíamos visto que el Mineiro había tocado muy bien la pelota. Acá suponíamos que también lo podía hacer. Pero por suerte, como decís vos, entramos muy bien parados, muy bien metidos. Y en un campo tan grande como este, no nos pudieron crear prácticamente ninguna situación de gol, salvo uno o dos nomás, que es lógico en un tipo de partido así. Pero creo que el equipo tuvo un gran partido el primer tiempo y el segundo tiempo también porque fue un partido muy serio. Bueno, yo recién decía que este triunfo de Rosario Central es realmente milagroso, impresionante, importantísimo. En esta cancha no es tan fácil ganar y la historia de los equipos argentinos así lo demuestra, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros, que seguimos diciendo que somos un equipo en formación, que llevamos muchos jugadores nuevos, que hay muchos chicos, esto nos viene muy bien. Nos da una inyección anímica muy grande para el campeonato y también porque teníamos muchas expectativas de ganar esta copa. Y bueno, esperemos ahora en la final poder hacer un buen... Te agradezco muchísimo, Tati. Te felicito por tu trabajo de hoy. Tuviste algunas contenciones realmente magníficas. Y bueno, me imagino la alegría de la gente allí en el... En exclusiva para nuestra ciudad, decía, me imagino la alegría de esa gente, ¿no? Sí, la verdad que la gente de Central se merece esto y mucho más. Y bueno, esperemos seguir dándole alegrías. Y un abrazo para todos, Rosario, si me está escuchando. Un abrazo. Señoras y señores, aquí ya no ha quedado nadie. Nosotros...